Muy contenta de estar ratificando este compromiso con las organizaciones e instituciones de la sociedad civil que ha sido una política de Estado que se ha sostenido en el tiempo, que el gobernador ha encabezado y que tiene que ver justamente con fortalecer la función social que tienen estas organizaciones en la comunidad que son de diferentes temáticas pero que justamente apoyan a fortalecer el tejido social que tienen un compromiso muy grande en sus barrios, en sus comunidades y que hacen muchas de las cosas que hacen dedicándole muchas horas de su tiempo libre justamente por eso necesitan el acompañamiento de un Estado que diga presente en esos desafíos, en esos sueños en esos proyectos que tienen a los gurises, muchas veces como destinatarios en otros casos que están vinculados a la economía social, al ambiente son diferentes tipos de organizaciones pero que tienen un objetivo justamente que es seguir promoviendo valores, seguir ampliando derechos, seguir sosteniendo conquistas sociales y que tienen un impacto positivo a las comunidades. Y para eso es fundamental el trabajo en conjunto entre lo que es Nación, Provincia y Municipios también. Es muy importante y además del trabajo entre Nación, Provincia y Municipios es muy importante el trabajo que desde el Estado hacemos con las organizaciones e instituciones de la comunidad. Hoy han sido 56 proyectos entre Mejores Hacer y Poder Popular por 6 millones de pesos y esto se replica en cada rincón de la provincia donde encontramos siempre experiencias solidarias, experiencias de grupos asociativos u organizaciones que ya tienen muchos años que justamente trabajan siempre por el bien común. Y el bien común es algo que desde la política, desde el Estado tenemos que seguir sosteniendo y tenemos que seguir transformando la realidad porque la realidad demanda a la política y a las instituciones que estemos a la altura, por eso me parece que articular Nación, Provincia y Municipios pero también con las organizaciones de la comunidad, también con el sector privado siempre genera respuestas integrales a las grandes demandas que nos presenta este tiempo histórico. Ministra, señalaba hoy la vicepresidenta ahora que hay proyectos de todo tipo pero sobre todo nuevas organizaciones que era lo que se estaba buscando, que haya personas que se han organizado que tengan después los avales necesarios para poder generar estos aportes. Sí, nuevas organizaciones y también ayudar a que se fortalezcan las organizaciones, lo decíamos hoy, algunas organizaciones comienzan con un proyecto comunitario y después se conforman como grupos asociativos, se conforman como cooperativas de trabajo y esta también es la potencia de estos programas, ¿no? De poder ser la puerta de entrada y la escucha del Estado en esto. Nuestro gobernador todo el tiempo nos convoca a estar presentes en el territorio en esto que dice ya la vicegobernadora, de estar escuchando y fortaleciendo los proyectos de la comunidad para la comunidad, pero también potenciándolos para generar trabajo genuino, accesibilidad de derechos en cada una de las comunidades de nuestro territorio.